Anoche te soñé, estabas aquí Vivimos momentos, pero en realidad no pensé Solamente un sueño, me sentía tus besos Tus caricias te han de ser Me tomaste de la mano, me dijiste ver Eramos novios, otra vez no lo podías creer Y nos abrazamos, después nos besamos Desperté y te volví a ver No me puede estar pasando esto a mí Yo creí que te vi, ya me han dado de mí Quisiera correr para estar a tu lado Porque ya no se puede, tengo que aceptarlo Este mundo es más fuerte que yo Pero tú lo quieres saber Que anoche te soñé No me puede estar pasando esto a mí Yo creí que te vi, ya me han dado de mí Quisiera correr para estar a tu lado Porque ya no se puede, tengo que aceptarlo Este mundo es más fuerte que yo Pero tú lo quieres saber Que anoche te soñé Pero tú eres la vida, es hermosa